Para el movimiento de jóvenes ambientalista, en la actualidad es el momento idóneo para preparar las obras de conservación de los suelos para las cosechas de agua este próximo invierno. El Ministerio del MACFOR, el INAFOR y el Marena están ellos promoviendo en el marco de nuestra legislación la misma Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Ley sobre Cambio Climático, podría mencionar una lista de leyes que permite que los gobiernos municipales promuevan la cosecha de agua, comiencen a trabajar en esta temporada en todo lo que es la infraestructura. Nuestro país es un país extraordinario por su ecosistema, por sus relieves que tiene y que tenemos que aprovechar en hacer esta obra, esta infraestructura en tierra para prepararnos en la temporada de lluvia y recolectar el agua de los techos, recolectar el agua de las escorrentías, de los relieves naturales que tenemos. Por eso tenemos que sentirnos bendecidos, bendecidos porque tenemos suelo fuerte, sólido, a pesar de que este suelo está siendo desde los años 50 castigado en el tema de la contaminación a nuestro suelo. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, somos bendecidos por el relieve enorme que tiene Nicaragua de su formación, de sus ecosistemas. Manzanares dijo que algunas familias están aplicando el sistema biointensivo. Podemos ver imágenes de personas en San Rafael del Sur, en Villa del Carmen, en Diriamba, que tienen unas cosechas satisfactorias de papaya y otros frutos que con la siembra, con el sistema biointensivo, están teniendo resultados enormes. El sistema biointensivo es muy bueno porque es amigable con el ambiente, no se ocupa agroquímicos y le cae bien al suelo y cae bien a la familia por la producción que están obteniendo. Noticias 12, Darlen Tellez